F. 29 de junio de 2018, 8 y 1 La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, MLS, tiene establecidos los partidos programados para el sábado, correspondientes a la jornada 18, como la noche del orgullo gay, en defensa de la libertad sexual de los jugadores y el rechazo a toda muestra de homofobia que se dé por parte de los aficionados que acuden a los campos. La celebración de la noche especial, en la que va a participar el equipo del Minnesota United, hoy viernes, en el duelo adelantado contra el FC Dallas, sirvió para que su jugador, el mediocampista Colin Martín, hiciese público a través de su cuenta de Twitter que, soy abiertamente gay, además de agradecer a todos sus familiares, amigos, compañeros de equipo, directivos y a la MLS todo el apoyo recibido. Me gustaría aprovechar este momento para animar a otros deportistas profesionales a tener confianza en que el deporte los acogerá de todo corazón, reveló Martín, de 23 años, ex internacional, con la selección SV20 de Estados Unidos. Según su propio testimonio, Martín solo ha recibido, amabilidad y aceptación, por parte de todos los estamentos de la MLS, lo que ha favorecido su decisión. Salir del armario hacía resultado mucho más fácil, añadió el futbolista, que el pasado domingo jugó como titular en la derrota de su equipo frente a los Rápides de Colorado, 3-2. Junio es el mes del orgullo gay y Collins dijo que estaba orgulloso de poder hacerlo como tal sin tener que ocultarlo. Por su parte, los jugadores del Minnesota United vestirán esta noche camisetas con números que lleven los colores del arco iris. Collins que llegó al Minnesota United la pasada temporada, la primera de la franquicia en la MLS, se había formado en la Academia del DC. United, y jugó con el primer equipo en 32 partidos durante cuatro años con el equipo capitalino después que debutó como profesional en el 2013. Esta temporada no ha tenido muchos minutos de acción hasta las últimas semanas cuando ha participado como titular en tres partidos de Liga y en otros dos de la US. Open Cup El comisionado de la MLS, Don Garber, respaldó la decisión de Martin en un comunicado, «Admiramos el coraje de Collins y estamos orgullosos de él y del apoyo de la comunidad futbolística». La novedad de la declaración pública hecha por Collins, es que se convierte, en el único deportista en activo de todas las grandes ligas estadounidenses de béisbol, fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hielo y fútbol, MLB, NFL, NBA, NHL, MLS, que declarara su homosexualidad. El deportista profesional estadounidense pionero en expresar públicamente, ser homosexual, fue el exjugador de baloncesto de la NBA, Jason Collins, en abril del 2013, que ese mismo año jugó con los Wizards de Washington y en la temporada del 2013-14 con los Nets de Brooklyn. Posteriormente otros deportistas profesionales como el defensivo externo Michael Sam, Los Ángeles Rams, NFL y Robbie Rogers, Los Ángeles Galaxy, MLS, también dieron a conocer públicamente su orientación sexual de homosexuales, pero todos ellos están ya fuera de la competición activa.